Sigo aquí No sabe morir Ellos rodan Tomaste el cielo Lágrimas de dolor Tocando fondo Tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Una vuelta real Que no juzga Que sueña Que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no entiera algo a cambio Que no quede horario Un amor de verdad Aquí es el mío Baby Ay, yo así Descubrí Que un árbol de heladero Se entrega por completo Y eso hice por ti Ellos rodan Tomaste el cielo Lágrimas de dolor Tocando fondo Tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga Que sueña Que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Un amor tan real Que no entiera algo a cambio Que no quede horario Un amor de verdad Que no quede horario Así es el mío Baby Oh, oh, oh Yé Tengo más vida Oh, oh Me gusta eso, mami Oh, oh Si yo lo amé, que te siente bien ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Uh, uh! ¡Vamos a la cintura que te soy bonito! ¡Ahí! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Estamos gozando! ¡Jeje! ¡Dale, grandote! ¡Ajo bien! ¡Vamos! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! Descubrí que un amor de herradero se entrega por completo y eso hice por ti He llorado tanto más que el cielo, lágrimas de dolor He tocado fotos tantas veces luchando por tu amor ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad Soy incondicional Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Que no entera algo a cambio, que no tiene horario, que amor de verdad Así es ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Yeah! ¡Ah, ah! ¡Lo máximo! ¡Ahí! ¡Ahí! Me gusta eso Lo básico, brodocho Lo básico ¡Ay, hombre! ¡Abre la cintura cuando soy bonito! ¡Abre la cintura! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah!